¡Música! 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 ¡Gracias! 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 y ahora un poco a poco a poco a poco a poco a poco. ¿Están muy interesados en el tránsito o no hay un tránsito en el tránsito? No estamos interesados en el tránsito. Nosotros nos trabemos en el tránsito. Nosotros sabemos qué es lo que nos da, y nos da. Y nos da sentirnos lo que nos da. Nos da, antes que nos da. Ok, entiendo. Es decir, es una salada. ¿Tiene que tener la experiencia en la vida? Sí, sí. ¿Tiene que sentirnos la vida? Ok, no, 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 ¿no? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿Vamos a empezar con la historia de la historia de la historia? Para que nos da la historia de la historia de la historia de la historia? ¡Gracias! 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 Ok, sí. ¡Gracias! Chau! Shau! Toh speaking,, ¡Kracias! ¡Gracias! Dohasion! Otoascal, ¿Y no? Oto sentimental. ¿D shadows. Y no? Estaba impulsada en farde Gymnos. ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de colorado, 읽ó la paz, del mundo patrimonial de todos los españoles. La ciudad de colorado, la ciudad de colorado, te acertó a la gente y envió al tren de las palabras. الله. طيب سؤال بقى طبعا مبارح كلنا يعني القداس تابعناه على الهوى مباشرة وزيارة زيارة خلاص بقت يعني كلنا فاتحين ومنتظرين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسينا هو يروح القداس ويحضر ويهني كل اخواتنا المسيحيين خلاص انتم بتستنوا اللحظة دي وخلاص بقت عادة no puede haber una falta de estafaela, ¿qué es lo que se sentimos? ¿qué es lo que se sentimos en este momento? en este año y el año y el año de la edad está bien cada día. ¡Era verdad! ¡Era el primero en el canicero! ¡Cuándo ¿a quien está en el canicero? ¡Todo por todo! ¡Vamos a ir al bebé y nos te deteco para que nos salga el teléfono! ¡Era! ¡Nos vemos el rey! ¡Era! ¡Era, mira, no nos vemos! ¡Era! 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 ¡Era, mira! ¡Era! 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 En la ciencia del trinismo, nos estamos förstando todos nosotros, ¿no? ¿Has visto este trinismo? ¿Crees que los del trinismo están en el trinismo? ¿Cuál es el trinismo que nos estábouando en el trinismo? Y lo que estamos entrando al trinismo. ¿Cuál es el trinismo? No hay nada racilado. ¿La carina? El trinismo. Sí. ¿Y tú tienes una diferencia entre la leche y el terreno? ¿Y entonces, la leche, son dos salas, pero son dos hermosos. ¿Entiendes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Sí, esa es la leche, pero es una de estas dos salas, pero es una zona diferente. ¿Tú sabes? 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 ¿Qué es lo que se llama? lo que se va a hacer. A lo que te va a dar. A mi بعدها رحت ومن ساعتا احنا بنرنم سوا مع بعض. بس هو حتة السوشيال ميديا هي من يعتبر من سنتين. أوكي. آآ. هي الليدر بتاعتك برضو خلي بالك يا يام. آآ يعني. لأ آآ. حتسمعونا ايه تانية? آآ آآ ممكن آآ. ترنيمت سنة ورا سنة. آآ. احنا جاهزين بسنة ورا سنة ولا لأ? آآ. يلا بينا. سنة ورا سنة. عينك علينا فرحة وهناك دايما ملينا بركة وحيد ورعايا لنا ومرحب كل صباح. كلمت سنتنا من جودك. نورت حياتنا بوجودك. من أجل كل أحسناتك. يا ربي شكرا لي. كلمت سنتنا من جودك. نورت حياتنا بوجودك. من أجل كل أحسناتك. يا ربي شكرا لي. يا ربي شكرا لي. يا ربي شكرا لي. يا ربي شكرا لي. كلمت سنتنا. Nifضل, n'aghani, benta ilana, t'espa'o, t'aghani, فيك ضمنين, كل السنين, الجاية, معاك أفراح. Sana, ora, sana, nifضل, n'aghani, benta ilana, t'espa'o, t'aghani, فيك ضمنين, كل السنين, الجاية, معاك أفراح. كللت سنتنا من جودك, نورت حياتنا بوجودك, من أجل كل أحسنتك, يا ربي سكرني. كللت سنتنا من جودك, نورت حياتنا بوجودك, من أجل كل أحسنتك. يا ربي سكرني, يا ربي سكرني. ألف حمدو شكر لله. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ. طبعا عارفة أنا. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Motos. Hiddu N. Oui. AvKNM, Course. Ok, , We're going to throw all the leads. Tener Tweeda una vez. Henderson's great. Suc ту perbraum. Pillow Riveta en PRI guDo ¡Gracias! 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 ...¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! T getting the Jehoys ¡Gracias! ¡Pe 눈 loman loco yo uploaded! ¡Gracias! ¡Que sea! ¡No tiene duda... ¡Qué debería tener algo que hubiera! ¡Gracias! La ciudad de la ciudad, la historia de la ciudad, ¿qué es lo que se ve? Y volvimos a volver a otro después de este video. El día 7 de diciembre 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 El día 7 de diciembre